¿Qué es la grafología o pericia caligráfica? Hay personas que trabajan solo de eso, solo son grafólogos o peritos calígrafos y hay otros que tienen esa especialidad apoyando a sus profesiones, ¿vale? Hay muchos grafólogos, por ejemplo, que además son psicólogos, son terapeutas, son coaches, pero se puede ser grafólogo simplemente o perito calígrafo simplemente sin necesidad de tener ni estudios ni una formación ni una profesión previa. Gracias. 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 Gracias.